Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 23 de febrero de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los trajeron de Cuba, en jet a Valledupar. Los llevaron en helicóptero a Conejo. Les permitieron que hicieran lo que les diera la gana un día entero con 300 guerrilleros que bajaron de la serranía del Perijá, viniendo de Venezuela, que es donde viven, tranquilos. Y ahora no saben cómo devolverlos. Con toda seguridad están en Venezuela, en los cuarteles generales de las Farc en Venezuela. Pero, ¿cómo los devuelven? ¿Por qué ruta? ¿Por qué vía? En Venezuela las cosas ya no son tan sencillas como antes. O va a colaborar Venezuela y se los va a llevar en un avión de PDVSA. ¿Cómo va a ser este lío en que se metieron con estos bandidos que trajeron de la Habana? Esto lo están interpretando algunos como una fricción entre el gobierno y las Farc. Hombre, qué fricción, por Dios. Totalmente de acuerdo en lo que están haciendo. Esto es una farsa y, desde luego, en la farsa hay que plantear las posibilidades de desacuerdos o de contradicciones. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Están de acuerdo. El problema es cómo hacerle la trampa al país para sacarlos. La Cruz Roja se presta. La Cruz Roja colombiana que ha perdido un prestigio enorme entre los colombianos. Esto ha tenido un costo terrible porque la Cruz Roja ha sido una entidad benemérita, sagrada, sacrosanta. Donde vemos la Cruz Roja vemos ayuda a los afligidos. Vemos consuelo para los enfermos. Y ahora lo que vemos es transporte de criminales. Una especie de organización transportadora de criminales. En eso se convirtió la Cruz Roja Internacional en Colombia. ¡Qué horror! Pero la pregunta vuelve a plantearse. ¿Cómo van a sacar estos bandidos de Colombia? Definitivamente perdió a Evo Morales. Pero él no reconoce la derrota porque está engarzado en la posibilidad de un fraude colosal. Evo es un tramposo. No se les olvide que es narcotraficante. Él viene de sembrar coca. Él es un productor de coca. Es capaz de cualquier cosa. Perdió con el 80%. Está perdiendo 54 a 40 y algo porque hay algunos votos nulos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora Evo Morales? Una sentencia de la Corte Constitucional es de lo más extraño que hayamos visto. Claro que de la Corte Constitucional se puede esperar cualquier cosa. Una corte que está manejada por la señora Calle y por el doctor Palacio que se enloqueció. Es capaz de decir cualquier cosa como esta. Que la energía es un derecho fundamental. Y por consiguiente, a un ciudadano no le pueden cortar la energía por no pagar. Eso es lo que la prensa ha dicho. No conocemos la sentencia y quién sabe cuándo nos la mostrarán. Porque no se les olvide que la Corte primero anuncia las cosas y después redacta las sentencias. ¿Qué es lo que van a decir eso? Entonces, nadie vuelve a pagar los servicios de energía y a nadie se los pueden cortar. Y acaban con la energía en Colombia. Es decir, acaban con el país. Estos despistados de la Corte Constitucional son capaces de hacer cualquier cosa con tal de acudir a la demagogia. También tienen una sentencia donde dice que los muchachos criminales, los que contratan las bandas y los que consiguen las FARC para cometer delitos, son víctimas y no criminales. Entonces, lo que hay que hacer es rescatarlos para salvarlos. De manera que no se castiga la criminalidad juvenil, que es una de las modalidades más oprobiosas de crimen en el mundo. Y entonces ahora la Corte Constitucional diciendo que son víctimas. Bueno, buena esa, buena esa, de manera que el que me puso la bomba, ese es una víctima, puede ser una víctima de otros y lo quieren matar al tal carne. Pero, ¿perdonarlos? ¿Soltarlos a la calle? ¿Ponerlos en sitios de reforma que no tengan seguridad? Solo a la Corte Constitucional se le ocurre. Modelo de policía para el posconflicto Intentaremos hablar con el señor General Nieto en estos días para que nos explique qué es la policía del posconflicto. No sabíamos que había varias policías. Una para el preconflicto, otra para el conflicto, otra para el posconflicto. ¿Eso qué significa? ¿Será que significa que la policía se tiene que preparar para recibir entre sus filas miles de bandidos de las FARC? ¿Será que se tiene que preparar para que la conviertan en gendarmería y la saquen a los campos mientras al ejército lo mandan a Yemen del Sur a combatir? ¿Será eso? ¿Qué es la policía del posconflicto? ¿Cómo le parece? ¿Qué es la policía diseñada por el doctor Luis Carlos Villegas que de policía sabe que le dan la vía en Pereira en el tránsito? Piden que aborto forzado no sea indultable. Si eso es así, no queda uno de las FARC. En todos los campamentos de las FARC, en todos, sin excepción, a las mujeres y especialmente a las niñas violadas, las obligan a abortar después de embarazarlas. Las embarazan a la fuerza y las obligan a abortar a la fuerza en todos los campamentos. De los que están aquí en la serranía del Perijano se escapa uno, ninguno, ninguno. Esa es una práctica universal de las FARC. Gaviria y el asesinato de Galán Ahora recordemos a ustedes que César Gaviria fue quien reemplazó a Luis Carlos Galán en la candidatura a la presidencia de la república y quien fue elegido a remolque con los votos de Galán. Entonces se posesionó de presidente. Durante su presidencia lo que hizo fue entregarse a los bandidos y especialmente a Pablo Escobar y armarles la cárcel de la catedral. Pero entonces ahora en un libro nos cuenta quién mató a Luis Carlos Galán. Qué bueno que nos lo hubiera contado cuando era presidente y que hubiera obrado de conformidad y que hubiera castigado a los asesinos de Luis Carlos Galán un asesinato que cambió el curso de la historia de Colombia. Hazard Nazar, nuevo director de la FM. Le damos la bienvenida. Es un excelente periodista, es un joven resuelto, claro, afirmativo, tiene todas las condiciones para hacer gran periodismo desde la FM. Obviamente no tiene la misma línea de pensamiento de Vicky Dávila. Ni hablar de eso, ni hablar. Ahí hay un viraje fundamental, pero un periodista excepcionalmente dotado llega a la FM. Es lo que hay que destacar. Otra vez las cajas de compensación en la mira. Ya están diciendo algunos tributaristas que hay que quitar los parafiscales porque los parafiscales encarecen el valor de los salarios. Pues eso es un dato, ese es un dato. El que contrata a una persona sabe que le tiene que pagar lo que le paga en salario, más los parafiscales que son importantes, pero quieren quitar las cajas de compensación, que es de lo poco que funciona bien en el país. Cuando hay una cosa funcionando bien, trate de eliminarla o trate de cambiarla. Esa es la propuesta. Las cajas de compensación en general, y eso tendrá sus excepciones, cumplen extraordinariamente bien su tarea. ¿Quién se quedará con el negocio que el Citi cierra por malo? El Citi Bank dice que cierra su negocio de banca masiva o de banca privada. En el fondo, eso era la banca comercial de su tiempo, distinta de la banca corporativa. La cierra, vende las oficinas. La pregunta es, ¿quién se las va a comprar? Cuando no ha hecho otra cosa que decir que la cierra, porque son un pésimo negocio. Derogado en Bogotá el decreto 562 para construir en alturas. Eso salva una cantidad de barrios de Bogotá que no resisten, que no tienen ninguna capacidad para soportar edificios de altura, sin trastornar o acabar de trastornar su situación, especialmente su situación de tránsito y sus sistemas de alcantarillado y de energía. Pero Petro, como era un resentido, es un resentido, resolvió acabar con los barrios que se mantenían al margen de las edificaciones en altura. En buena hora, el alcalde Peñalosa deroga ese decreto. Pero tiene que permitir lo que ya existe desde hace tiempos. ¿Qué eran? ¿Cuántas licencias se habían alcanzado a otorgar de acuerdo a esa locura de decreto de Petro? Los minoritarios venderán Isagen. Esta es una venta importante y aquí hay un negocio importante y aquí llegarán muchos dólares también. Porque van a vender las empresas públicas de Medellín, va a vender la empresa de energía de Bogotá y van a vender los fondos de pensiones. ¿Qué hacen si se quedan en una minoría, no ya del gobierno con quien podían conciliar y convenir el desarrollo de Isagen y el desarrollo de las grandes hidroeléctricas que Isagen maneja, sino que están en manos de un fondo, de un fondo de inversiones canadiense que nadie ha podido saber realmente quién lo maneja y para dónde va. Entonces, a vender, a vender todo el mundo y Isagen se venderá completo. Otra quiebra en Colombia, la THX Energy. Aquí hay un problema de unas decenas de miles de millones de pesos. Los activos no valen 15 o 16 mil millones de pesos. Los pasivos valen 50 mil millones de pesos. Primer golpeado, la financiera de desarrollo nacional. La misma de Clemente del Valle. La misma que supuestamente está recibiendo la plata de Isagen para invertirla en las vías 4G. Lo que pasa es que no nos han dicho ni a qué título la va a recibir ni cómo la va a aplicar. Y Clemente del Valle no nos pasa el teléfono porque como él no tiene obligación ninguna con el público ni con la gente y eso de la transparencia y de la urna de cristales paja, él hace lo que le da la gana. Se calla la boca como si estuviera en Cuba, como si estuviera en Venezuela. Esto es una democracia, doctor del Valle, donde los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que usted hace. Porque usted es un servidor público y su sueldo se lo pagamos nosotros. La gente que le está preguntando qué va a hacer con la plata de Isagen y a qué título la va a entregar. Y usted tiene la obligación de darle la cara al pueblo colombiano porque está manejando recursos del pueblo colombiano. No, sépalo, esa no es la plata del mercado de su casa. No sea indelicado, doctor del Valle. Rusia y los Estados Unidos hacen acuerdo en la paz de Siria. Lo que pasa es que no se acuerdan de los que romperán el acuerdo. Los de ISIS, los feroces combatientes, los criminales que están en Siria peleando contra otro régimen criminal que es el de Bashar al-Assad al-Assad convoca elecciones parlamentarias para el mes de abril en Siria. ISIS está a la ofensiva en Irak. Cameron inicia campaña pro-europea. Con la sola noticia de que se ha convocado ya para el mes de junio un referendo donde el pueblo inglés decidirá si quiere o no quiere seguir en la Unión Europea, la libra esterlina tuvo su peor caída en siete años. Joao Santana, el asesor publicitario de Dilma, a la cárcel. Y el otro candidato para irse a la cárcel es el expresidente Lula da Silva. Son los dos grandes candidatos. Esto es como si el venezolano ese famoso que trajo aquí Santos se fuera para la cárcel. O que se fuera para la cárcel, ¿cuál de los genios que orientan las campañas políticas de los partidos? Pues sí señor, Santana para la cárcel, Joao Santana, otro golpe mortal al prestigio de Dilma Rousseff. Raúl Castro manda 9.000 soldados a combatir el SICA. ¿A tiro de fusil o cómo lo va a hacer? 9.000 soldados a combatir el SICA. Uno se imagina que van a tratar de impedir que haya acumulaciones de agua o a enseñarle a la gente a combatir el SICA. ¿Cómo van a preparar a 9.000 soldados para combatir el SICA? Ya se verá, pero no le dé ideas a Santos que ahora manda 50.000 soldados colombianos a combatir el SICA. Porque para eso quedó valiendo el ejército de Colombia. Después de lo del conejo, donde traicionaron la gloriosa tradición del ejército de Colombia. Donde lo obligaron a ver impasible como unos bandidos hacían lo que les daba la gana. Con armas en la mano, con ostentación, burlándose en las barbas del propio ejército colombiano. Ya después de eso no le queda sino ir a combatir el SICA. Y en hoy en la historia, un día como hoy en el año de 1919, Benito Mussolini fundó el fascismo. ¿Qué es el fascismo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de tantas noticias que pasan aquí en Colombia. Ya han pasado varios días después de que todos pudimos ver esas imágenes. ¿Recuerdan? Donde las FARC aparecían armadas hasta los dientes haciendo pura política en Conejo. La Guajira y esos comandantes de la Narcoguerrilla de las FARC que fueron trasladados por la Cruz Roja por voluntad del gobierno, lo dijo la Cruz Roja, siguen todavía en Colombia, campando a sus anchas, en la serranía de Perijay, es donde están. Dicen que Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Jesús Antrich y Joaquín Gómez llegaron en un helicóptero negro. Mientras que las delegaciones del Magdalena, César, Bolívar, Córdoba, Sucre y otros municipios guajiros llegaron en unos 20 buses. 20, que no son dos, ¿no? Es decir, todo un despliegue que no solo contó con el beneplácito del gobierno, sino que en días previos el propio ejército allanó el camino. Por lo menos eso dicen muchos de los pobladores. Aquí hay unas palabras textuales que dicen que el ejército estuvo el miércoles por los alrededores de Conejo y también de Fonseca, pero no sabíamos qué pasaba, dijo un habitante, hasta que en la mañana comenzó a llegar gente y los guerrilleros. El resto de la película, pues ustedes ya la saben, la pudimos ver todos con nuestros propios ojos. Había tarima, pasquines, guerrilleros armados hasta los dientes, moviéndose como si fueran dueños del pueblo. La pregunta ahora es, ¿por qué no han regresado ya esos cabecillas narcoterroristas a La Habana y por qué están en la frontera con Venezuela? No sé si es casualidad o cercanía, ¿no? ¿Por qué las FARC siguen afirmando que en los protocolos no está prohibido hablar con la población? La pregunta es entonces, ¿cuál fue entonces el acuerdo que el gobierno hizo con las FARC en este punto? ¿Qué hay detrás del show en la Plaza de Conejo? ¿Hay pedagogía para la paz, como asegura la narcoguerrilla de las FARC? ¿O entrega de Colombia a la guerrilla, como muchos vimos en esas imágenes? Entrega de Colombia a la guerrilla, usted lo ha dicho. El doctor de la calle dice que es que lo traicionaron y que fallaron al cumplimiento de un protocolo, ¿por qué no lo muestra el doctor de la calle? Usted es especialista en mostrar cosas como las que mostró en La Habana, allá en el encuentro emocionante entre Timochenko y su jefe, Juan Manuel Santos, o su jefe es Timochenko, yo no he podido saber bien eso como es, pero si hay documento firmado, muéstrelo, doctor de la calle. Muéstrelo y salimos de dudas. Es que no tiene nada. Lo que tiene es un cuento. Hicieron lo que les dio la gana porque ese es el designio, que hagan lo que les da la gana. Y ese no fue el primer lugar. Hay por lo menos cinco lugares del país que han presenciado la llegada de estos bandidos. Lo que hicieron en Caquetá, aquí lo contamos ayer, con la boca de un vecino, que fue muy preciso en lo que estaban haciendo esos bandidos. También le traicionaron los protocolos, doctor de la calle. También los traicionaron. Ahí por qué no protestó. Porque no se supo, ¿verdad? Porque no lo sabía sino usted. Entonces, cuando las cosas quedan en secreto, quedan en reserva, esas no son violatorias de ningún protocolo. El protocolo se viola es cuando se sabe. Bueno, pero ahora pues, el Zainete tiene un último punto, y es cómo los devuelven para La Habana. Ellos están en Venezuela, la Serranía del Perija. Eso es muy incómodo. Y allá debía haber zancudos. Y no, 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 ellos deben estar cómodamente ubicados en Venezuela. ¿Cómo los sacan? ¿Por dónde los sacan? ¿Qué van a hacer con esos bandidos? Ah, pero los trajeron. Lo que pasa es que los trajeron sobre la base de que nadie sino la Cruz Roja, que es la unión de transportadores de bandidos, que en eso se ha convertido, la Cruz Roja los sacaba de la misma manera que los trajo. Y los monta en un avión, en un jet. ¿Qué paga quién, Montserrat? ¿Quién paga el jet? ¿Ese jet lo contrató quién? ¿Jaramillo? ¿Jaramillo lo tiene contratado? ¿O fue que lo contrató solamente de ida y no de regreso? ¿Para dejarlos aquí? Bueno, muy bien. Los dejan aquí de dueños del ejército. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 23 de febrero del año 16. Son las 6.26 minutos. Aún es del 23 de marzo. Fecha límite. Sin tiempo ni espacio, ahora el régimen bolivariano se propone una generosa agenda legislativa para tenerla lista el 23 de marzo. Fecha fijada para la entrega de Colombia al Castro Chavismo. Proyecto que fracasó ayer en Bolivia. Antes le había ocurrido en la Argentina. Lo mismo que en Venezuela y que tiene a la señora Rousseff al portas de una crisis sin precedentes con Joao Santana listo para la gallola. Juanpa, en su desespero, citó a Consejo de Ministros Relámpago. Citó a sus inmediatos colaboradores a un improvisado conciliábulo. Anunció como para el primer día de la creación una reforma a la ley de orden público buscando crear zonas de concentración y levantar órdenes de captura a los peores criminales de la historia colombiana. Acto legislativo para la paz. Este proyecto iniciará su segunda vuelta en el Congreso y el gobierno confía sacarlo adelante. reforma al Código de Policía busca un modelo de policía para el posconflicto. Ley de pequeñas causas busca por enésima vez una justicia más rápida para evitar la acumulación de procesos. Ley estatutaria para reglamentar el Tribunal de Aforados que según Juanpa recordando a su maestro Cantinflas todos los colombianos todos tienen que contar con su juez natural. Ley para la regulación del monopolio de licores dice Juanpa buscamos aumentar los recursos de los departamentos modificación a la ley de contratación pública aunque no se refirió a este proyecto específico esta iniciativa buscará blindar la contratación del Estado y brindar mayores herramientas para evitar la corrupción. Doctor Londoño burla burlando ni a Rafael Núñez se le ocurriría tan revolucionaria de legislatura. Bueno para sacarla en tres semanas ¿Cómo le parece? Pero ¿por dónde? Y los tiempos y lo que dispone la Constitución Nacional y el tiempo que tiene que pasar entre un debate en la comisión y un debate en la plenaria y el debate que tiene que pasar entre la aprobación en una cámara y la aprobación en la otra pues no hay tiempo de nada no hay tiempo de nada entonces esa esa legislatura extraordinaria eso que es fanfarronadas como el cuento de los seis billones de los que nos hablará Sergio Gel más adelante y nos vamos para los Estados Unidos porque la política en los Estados Unidos está que arte parece pues que esto se quedó entre Trump y Hillary no hay palo de dónde ahorcarse Cristina Londoño muy buenos días Hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos bueno ha cambiado radicalmente el panorama político desde nuestro último informe y es que el sábado en la primaria republicana en Carolina del Sur Trump se afianzó como el líder de los aspirantes a la nominación republicana ganó con un 32% de los votos en segundo puesto quedó Marco Rubio con 22.5% unos pocos miles más o menos de mil votos más que Ted Cruz que tuvo el 22.3% Jeff Bush quedó en un distante cuarto lugar y apenas conoció los resultados salió y le habló le habló a los seguidores anunciándoles su retiro de la contienda Jeff Bush como recordarán no solamente era hijo de expresidente hermano de expresidente pero también el favorito de el establecimiento del partido es decir los republicanos tradicionales del partido y aunque muchos dicen que no quieren que gane Donald Trump o que Trump continúe con el liderazgo en las primarias pues esto parece cada vez más inevitable también las encuestas le daban un posible o un seguro primer lugar en esas asambleas partidistas de hoy en Las Vegas Nevada detrás de Trump están Marco Rubio y Ted Cruz que llega un poco emproblemado a esta contienda resulta que ayer por la tarde tuvo que salir a votar de su campaña al líder de comunicaciones a Rick Tyler resulta que Tyler retuiteó un informe que decía que Rubio había insultado la Biblia cosa que no era cierta pero como ustedes ya saben Cruz había sido acusado por otros candidatos entre ellos Marco Rubio Donald Trump y también el neurocirujano Ben Carson de estar haciendo jugadas sucias durante la campaña por ejemplo en Iowa se sabe que miembros de su campaña empezaron a circular rumores de que Ben Carson estaba a punto de salirse de la campaña e instando a los evangélicos a que siguieran a Ted Cruz Ted Cruz eventualmente ganó la contienda en Iowa sin embargo ahora llega algo debilitado con su campaña en medio de un escándalo pero de todas maneras dando la batalla contra Marco Rubio quien ahora se ha convertido en el candidato del llamado establecimiento republicano otros líderes del partido le han dado sus votos pero no se sabe si van a ser suficientes votos para que logre el liderazgo para que logre quitarle el liderazgo a Donald Trump por otro lado les cuento también que se celebraron las asambleas partidistas demócratas en Las Vegas y en esa asamblea partidista demócrata bueno ganó Hillary Clinton por más de 10 puntos de ventaja sobre el autoproclamado socialista demócrata Bernie Sanders según analistas esto también afianza a Hillary Clinton como la nominada indiscutible del partido demócrata dicen que a Bernie Sanders ahora le va a costar muchísimo más trabajo figurar en un puesto importante en la contienda sin embargo Hillary Clinton tiene un problema clarísimo de popularidad hay muchos que no que no la quieren y es por no solamente popularidad pero también credibilidad creen que ella es capaz de mentir y esto se afianzó o este esta falta de credibilidad se hizo aún mayor tras una entrevista el sábado con la cadena CBS en que Scott Pelley el presentador de la cadena CBS le dice usted le ha mentido al pueblo estadounidense y en vez de contestar que no dijo yo he tratado de no hacerlo él vuelve a preguntarle llega y dice no yo he tratado de no hacerlo entonces bueno ha sido ese intercambio ha sido objeto de múltiples burlas y de que muchos sigan cuestionando su credibilidad nosotros estamos en este momento en Texas y vamos en camino al próximo debate republicano que es este jueves el martes es el llamado super martes en que hay elecciones primarias en varios estados del país y en el que se dicen que podría quedar ya sellada la suerte en ambos partidos eso sí les cuento que desde 1980 el ganador de Carolina del Sur del partido republicano ha sido escogido el eventual nominado del partido solamente hubo una excepción en el 2012 una vez en que ganó Newt Gingrich y no fue el nominado del partido sin embargo también dice la historia del partido republicano que todos los precandidatos que han ganado New Hampshire y Carolina del Sur obtienen la nominación de su partido ¿qué quiere decir esto? que Donald Trump sería el nominado del partido republicano bueno perdonen los ruidos estamos en carretera pero esta es la información política en este momento es todo lo que tengo desde aquí ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos es lo que está pasando en los Estados Unidos no se sabe si finalmente la presión de Sanders que está muy cerca de Hillary Clinton se concrete los jóvenes están con Sanders Clinton pues está con el marido y está con con la gente del partido los dirigentes del partido demócrata pero hay una presión popular muy grande a favor de Sanders y en el partido republicano todo parece inclinarse por ese locato de Donald Trump como le parece el mundo en manos de Donald Trump ya estuvo en manos de un inepto que fue Barack Obama ahora lo ponen en manos de un loco que es Donald Trump no, no tanto no tanto pero pues la alternativa con Hillary Clinton dicho sea con todo respeto por quienes a quienes les parece maravillosa esta señora nos parece una alternativa nada halagadora para los norteamericanos Sergio Gel bueno en Colombia estamos en manos del presidente Santos doctor Londoño con los muy buenos días para usted pero y ya ve lo que nos está pasando ¿no? y ya ve lo que nos está pasando ay panicó muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes y abrimos la mañana también revisando la decisión adoptada en el consejo de ministros que recorta el presupuesto de este año en 6 billones de pesos esto tras la sugerencia o casi orden podríamos decir que dio el Banco de la República el pasado viernes al hacer un fuerte llamado al gobierno nacional para recortar en esa cifra el presupuesto y así hacer frente a la profunda crisis económica por la que atraviesa el país pues bien el presupuesto general de la nación pasa de 215,9 billones de pesos a 209,9 billones de pesos eso para este año ¿en dónde están los recortes? según informa el Ministerio de Hacienda el presupuesto de funcionamiento se aplaza en 2,4 billones de pesos esto incluye gastos de personal gastos generales transferencias por 1,6 billones de pesos y operaciones comerciales el servicio de la deuda se castiga en 502 mil millones de pesos y los gastos de inversión en algo más de 3 billones de pesos en lo que tiene que ver con gastos de personal se congela la nómina del Estado en cuanto a gastos generales de funcionamiento se recorta en 5% para todas las entidades del Estado excluyendo las operaciones militares y de policía en transferencias también hay un recorte se recortan en 10% se excluyen del recorte las transferencias destinadas al SGP a universidades a pensiones a sentencias y conciliaciones esto es en líneas generales lo que representa el recorte los medios recogen vagamente que se trata de recortes en telefonía móvil en viáticos y en viajes pero lo cierto es que el tijeretazo es más fuerte y es como se los explicaba en estos rubros en medio del tijeretazo al finalizar el consejo de ministros el presidente Santos salió al paso de la crisis a tratar de lavar culpas del recorte dijo abro comillas nos estamos ajustando a las nuevas circunstancias como se tendría que ajustar cualquier hogar o cualquier empresa que ve como sus ingresos se disminuyen no por su culpa sino por culpa de las circunstancias que está viviendo el mundo y que está viviendo la región cierro comillas así están las cosas en el país doctor Londoño y así amanece con tijeretazo de por medio pero sin culpables esta Colombia muy bien como yo no había entendido nada esperaba que usted me explicara pero tampoco lo entendí porque lo del tijeretazo es pura paja Sergio pura paja entonces que quito de aquí que quito de allá que 2% en gastos de funcionamiento que 3% en gastos de inversión pero en que cuando hay un recorte presupuestal es porque se le quita el presupuesto el presupuesto es la asignación de los recursos que específicamente van para esto o para aquello para agricultura tanto para salud tanto para esto para lo demás allá a que se recorta vaguedades que el gasto de funcionamiento en tanto y que el gasto de inversión en tanto pura paja ahí no hay plan ninguno que es a lo que nos tienen acostumbrados porque no hay ministro de hacienda tenemos el mejor de América yo no sé quién demonios lo nombra qué tal cómo serán los demás y no hay ministro de hacienda y no hay orden y no hay presidente de la república y no hay nada que hay que recortar 6 billones de pesos se recortan 6 billones de pesos dígame en qué ah no en gastos de funcionamiento y de inversión pues es que los gastos son de funcionamiento de inversión o gasto público social no hay más no hay más se recortan 2 de 3 en qué ah no es que menos menos viáticos y menos uso de celular hombre no sean ridículos estamos hablando de 6 billones de pesos que por mucho que hablen por celular los empleados públicos cuánto será eso de manera pues que estamos a la deriva no sabemos en qué se va a recortar el presupuesto y el ministro de hacienda no tiene plan ninguno y los ministros pues como no tienen ni idea y como los maneja el presidente santos que sabe menos como le parece las los los ingresos de colombia se han disminuido por el sector externo si se le ha bajado el precio del petróleo y las exportaciones por qué y por qué no viene inversión extranjera directa por culpa suya presidente por culpa de sus malditos diálogos de la habana que tiene a todo el mundo aterrorizado no hay inversionista que venga a colombia en estas condiciones y hay otra empresa que se va otra que se suma a la lista a kimberly a kimberly también si señor se van de colombia a carambas a carambas entonces se quebró thx se va kimberly se va se va citibank se va citibank se va el de las herramientas se fue michelin se fue pero qué es esto por dios se fue el de chicles adam se va pero pero esto qué es el éxodo el éxodo mazda se fue desde luego muy bien y entonces ahora kimberly hay que hay que ver qué inversiones tiene kimberly en colombia sergio para saber qué es lo que nos está pasando se va también la la chilena la polar con su cadena de tienda ripley bueno en fin todo el mundo está de viaje